¿Qué es la charla de la Universidad de Belgrano? Este es el segundo año que tiene vigencia el convenio entre la Universidad y la cooperativa y realmente estamos muy satisfechos por la acogida que nos ha dado la Universidad y creemos que la tarea desarrollada va a producir un enorme beneficio en cuanto a la capacitación de los alumnos de la Universidad de Belgrano.